Vamos a hacer esta canción que pertenece al más reciente sin confesiones Se llama Por los Opuestos Y va a dedicar con mucho cariño para Alexander Andrés El Bori Y mi padre Freddy que está por ahí, que la gocen Venidóname Hoy te juro que he perdido la razón Y ya se la no se unió el tiempo por mi engaño Y hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era tan solo dueño de tu amor Y no entregar Y con grado estar tirado en un rincón Porque dice lo que un día fuiste a mi reina Y de todo eso, gris y mi sasquera He aprendido que la razón era el castigo Y de todo eso, gris y mi sasquera Y no solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no sirve tu pena Ya no sirve tu pena porque en su herida Encerrado por completo y de tu alma Quedó un sentimiento amargo y oscuro Encerrado por completo y de tu alma Y de todo eso, gris y mi sasquera Y de todo eso, gris y mi sasquera Y de todo eso, gris y mi sasquera Por supuesto es tu orgullo y tu granda nunca bendito En la oscuridad es porque mi deseo se ha entregado a alguien No lo vuelvo a hacer 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 No mi amor ¡Oh!